Hola Guillermo, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes Dani, bien, muy bien, bienvenidos. Bueno, Guillermo Croveto es el consejero de esta Clínica Bilbao. Ahora mismo estoy sonriendo, pero no se me ve con la mascarilla. Guillermo, ¿cómo estamos llevando todo esto aquí en Clínica Bilbao? Porque la gente quiere seguir sonriendo. Lo estamos intentando y nos vamos cubriendo la boca poco a poco, pero la gente sigue viniendo porque la sonrisa es importante. La sonrisa hay que cuidarla, tenemos que tener cuidado con nuestra dentadura y entonces hay que seguir viniendo del dentista. Es importante seguir haciéndose los mantenimientos. Clínica Bilbao, que está en el mismo centro de Bilbao, aquí en Indauchu, tenemos dos plantas, tenemos este ascensor de accesibilidad para la gente que tiene igual problemas de movilidad. ¿Qué servicios tenemos en Clínica Bilbao? Si podemos decirlos todos, claro. Bueno, vamos a decir unos pocos para no ocupar todo el tiempo que tienes. Clínica Bilbao ya lleva casi 30 años en Bilbao con nosotros. Es una clínica que empezó multidisciplinar y tenemos desde los más chiquitines, como pueden ser los de tres años, que son muy chiquitines, pero tenemos una odontopediatra que les cuida y les mima. Tenemos hasta gente de 91 años que son clientes nuestros, que siguen viniendo, se hacen implantes. Nosotros aquí damos tratamientos integrales, es decir, podemos empezar desde una pequeña caries o un pequeño problema de encías, acabamos hasta en un tema de estética dental en el que te ponen los dientes blancos más bonitos, pasando por tratamientos como pueden ser los alineadores invisibles o los implantes. Me gustaría que me hablas un poco de eso. Los alineadores invisibles es una cosa súper novedosa, además, ¿no? Bueno, los alineadores invisibles ya llevan tiempo en el mercado, pero yo creo que lo mejor va a ser que te hable de ello nuestra directora médica, Paola Herrera. Pues vamos allá. Es una técnica de alineadores invisibles. Alineadores invisibles, para que nos entiendan en casa los antiguos brackets, estos, de hierro. Pues ahora, fíjense qué maravilla, aquí en Clínica Bilbao, lo voy a sacar, ¿eh? Para que se vea. Eso es. Te pones esto y catapum, chimpum, pero no se te ve nada. ¿No, Paola? Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? Pues esta es la evolución última que tenemos con el tema de ortodoncia. Los típicos brackets de toda la vida, los hierros que no podíamos quitar, pues ahora los hemos cambiado por este tipo de sistema. Con una sonrisa que no se te ve, no se te nota, que lo llevas. Que vas a trabajar, que duermes con ellos. No, solo te lo tienes que quitar para comer. O sea, mejor incluso, que te lo puedes quitar para comer. Exactamente. Y puedes limpiarte la boca sin tener problemas, sin tener esos hierros incómodos. Eso es. ¿Cada cuánto hay que venir a cambiarse estos... ¿Cómo se llaman estos? ¿Brackets? ¿Cómo se llaman? No, alineadores invisibles. Alineadores invisibles, me gusta el nombre además, Paola. A ver, te comento, pues esto, una vez que el paciente viene, hacemos una planificación. Utilizamos este tipo de tecnología 3D. Si te das cuenta, pues en este caso aquí tenemos un paciente, pues hacemos una valoración, hacemos un escáner 3D de su boca y planificamos el caso. Entonces, enseñamos al paciente cómo está al inicio y cómo terminaría su caso. Su sonrisa. Exactamente. Una vez que termine con el sistema de alineadores. Entonces, se solicitan y nos viene, como ves aquí, todo un ser con todos los alineadores desde el inicio hasta el término. ¿Te vienen? O sea, no tengo que venir cada 15 días... No, no, no. No tengo muchos amistazos, sino que tú me das esta caja con todos los alineadores para que yo me los vaya cambiando. Eso, eh. Se me vaya evolucionando mi... Tu mordida, tu estética, exactamente. Qué bueno, qué facilita. Ya no hay que apretar hierros, no tienes que sufrir con... Exactamente. Y sobre todo es que son invisibles. Tú los llevas y nadie se da cuenta prácticamente de que lo llevas. Exactamente. Y te están modificando por tener una sonrisa perfecta. ¿Para qué tipo de público es esto, Paola? Pues la verdad es que al inicio solo lo utilizábamos para gente joven, sobre todo, pero la verdad es que ahora no tenemos límite de edad y en niños también se está utilizando. Tenemos adolescentes, niños desde 8 o 9 años y ya te digo, edad hacia arriba, la que queramos, mientras estén en salud. Eso es importante, ¿eh? No tiene que tener caries, una salud de encías adecuada. A partir de ahí no hay ningún problema. Bueno, Guillermo, ¿cómo podemos llegar a esta clínica Bilbao para acceder a un tratamiento como este de los... ¿Cómo es? Es que me encanta. ¿De verdad que es invisibles, no? Son alineadores invisibles. Alineadores invisibles, eso es. ¿Cómo podemos acceder a la clínica Bilbao? ¿Dónde estamos, por cierto? Nosotros estamos en la plaza de Indautiu, en Simón Bolívar VII, frente a la iglesia del Carmen. Esto está en pleno centro de Bilbao, en la boca de metro de Indautiu. Siempre las primeras revisiones y las revisiones dentales son gratuitas, no tienen ningún tipo de costo. Incluso las revisiones periodontales son gratuitas. Simplemente tiene que llamar y contactar con nosotros. Nos puede contactar o bien a través de nuestra página web, www.clinicabilbao.com Puede llamarnos por teléfono al 94 410 0606 o bien visitarnos. Oye, Guillermo, que muchísimas gracias. Fantástica esta clínica Bilbao que tenéis aquí, que es preciosa, por cierto, y que no se nos olvide a nosotros, que por mucho que tengamos que llevar mascarilla, nuestra sonrisa es muy, muy importante para nuestra salud de aquí y de aquí. Clínica Bilbao.